Ya está por llegar. Mi puntual y hermosa esposa. ¿Quién es la bebé más hermosa? ¿Quién es el bebé de mamá? Estás preciosa, mi vida, anda. Nunu, buen día. Cariño, buen día, mi vida. Papito, te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho. Mi bella hija. Nunu, ¿quieres que la llevemos juntos a la escuela? Hace frío afuera. No quiero que tú y Gul se enfermen. No, lo haré yo. Gracias. Sí, mamá, hace frío afuera. Yo también tengo frío. Por favor, anda. Está bien, hija. Vamos. Nunu, escúchame. Antes de llevarla, me gustaría que fuéramos a desayunar los tres juntos a algún sitio. No, ya desayunamos. Gracias. Sí, mamá, por favor, por favor, tengo hambre. Eh, anda, sí, no comí bien. Bueno, solo por ti, hija, anda. El auto está un poco lejos de aquí, así que tenemos que caminar, Nunu. De acuerdo. ¿Curtulus? ¿Qué hacías con el novio de Energiza? Explícame por qué se hablan. Él nunca me deja en paz. ¿Así que no te deja en paz? Estoy segura que es al revés. No, cariño, me dice, cuñado, cuñado, siempre está junto a mí, no lo puedo evitar, me aprecia demasiado, no sé por qué. Siempre estuvo interesado en mí. Incluso él insistió mucho en hacer esa galería. Ah, no me sorprende en absoluto. Mira, me volviste a mentir con eso de la herencia, ¿no es verdad? Tú viste que tiene dinero, ¿ah? Y entonces engañaste al chico, ¿cierto? Ah, no soy así, parece que no me conoces. Un chico rico y que tiene un buen trabajo, ¿por qué tendría que hablarte, dime, si no eres más que un simple chofer? Como si él fuera diferente, ¿qué cosas dices, por favor, linda? ¿Qué? No, yo solo es un decir, estoy haciendo un comentario incoherente solamente porque tengo una boca, es todo. Curtulus, ¿qué intentas decir con eso, ah? Habla, vamos, pero escúchame, vas a mirarme directo a los ojos todo el tiempo. Por favor, ¿qué dices? ¿Por qué te mentiría? Solo fue una manera de hablar, pero no te estoy mintiendo, mi amor. Papá, ya basta, ni yo te lo creo. ¿Mmm? ¿Ves? La niña no te cree. Dímelo. ¿Dudan de mi sinceridad? Sí, está bien, ya voy. Bien, lo diré, pero se quedará entre nosotros, nadie más lo sabrá, ¿de acuerdo? Está prohibido que se lo digas a Nergis. Ah, ah, ¿qué sucede? Shh, mira, lo tienen que curar. ¡Deprisa, júrenlo! No le diremos a nadie. Lo juro. Promesa. Bueno, el novio de Nergis Ahmed es el... ¿Sabes quién es? ¿Quién? Ya conoces a mi cuñado Onur. Sí. Él es su chofer. Sí. Está. Al principio me impresionó, pero es verdad. Ay, no.